Colombiar, a vestir popular, veteguín Me da gusto con su ven, ahí va Arrancha, lía Música Subiendo la corriente, con chichorro y atarraya Acá no vale, vale que para llegar a la playa Música Subiendo la corriente, con chichorro y atarraya Acá no vale, vale que para llegar a la playa Música 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 Música